¡Suscríbete al canal! El mensaje de comentarios me molesta, me duelen, pero no soy de morirme por eso, ¿no? Entonces, sí me siento mal, no te voy a negar, hay veces que me salí de mi cuarto, pero la vida sigue. El Espinoza le manda misil a Luciana Fuster y defiende a Flavia, no hagas lo que no te gustaría que hagan. La chica selfie Rosángel Espinoza opinó sobre Luciana Fuster, quien se encuentra en Boca de Todos luego de verse involucrada con Patricio Parodi, pese a una amistad con Flavia Laus. La ex integrante de Estud Guerra conversó con un reportero de Amor y Fuego y aprovechó para mandarle un tremendo dardo a su ex compañera de trabajo. Estoy solterísima, yo tengo amigos pretendientes también, pero soy bien sincera. Prefiero no ilusionarme, también tengo códigos. Los códigos son para mí muy importantes. En esta vida hay un karma, no hagas lo que no te gustaría que te haga. Yo disfruto mi vida sin hacer daño a alguien. Indicó Rosángel Espinoza para las cámaras de Peluchini y Mitre cuando le preguntaron por Luciana Fuster. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.